¡Pera Cajabamba! ¡A tu tierra natal! Me dices que en Cajabamba, que para donde tú miras, brotan recuerdos de ti. Y yo que me estoy muriendo, por su amor estoy sufriendo, tengo que ahogar mis sentidos. Ya se ha terminado el tiempo, de vivir lejos lo siento, y ahora voy a volver. Que volver es empezar, que volver es desandar, todo aquello que pasó. Que volver es empezar, que volver es desandar, todo aquello que pasó. Hay que volver, si el volver no es fracasar, para volver al hogar, y volver a germinar. No llores, vago. Me dices que en Cajabamba, que para donde tú miras, brotan recuerdos de ti. Y yo que me estoy muriendo, por su amor estoy sufriendo, tengo que ahogar mis sentidos. Ya se ha terminado el tiempo, de vivir lejos lo siento, y ahora voy a volver. Que volver es empezar, que volver es desandar, todo aquello que pasó. Hay que volver, si el volver no es fracasar, hay que volver al hogar, y volver a germinar. Entonces, hay que volver.